No sabemos cómo expresar la emoción y la felicidad que nos da al mismo tiempo este pequeño homenaje al gran comandante supremo de nuestro país y al comandante de las Américas, como así lo denominaron los presidentes. Mira, aquí tenemos un grano de una gran muestra infinita que en estos 14 años podemos tener que recoger y esperamos que por esto sea el inicio de las bases para el afianciamiento de todo este proceso de integración entre nuestros países y que esa llama se mantenga abierta, se mantenga encendida. Compromiso, amor al pueblo, humanismo, socialismo y patria. Patria. No importa lo que haya pasado, siempre tendremos patria. Su legado. Se siente primero que el mensaje de nuestro presidente y del trabajo que él hizo durante este tiempo en América está vivo en cada una de las personas que así lo recuerdan. Aquí en Argentina, bueno, los seguidores, las personas que lo aprecian son innumerables. Lo sentimos no solo en los actos, sino en las personas que se acercan a la embajada que de alguna manera nos hacen llegar una gran cantidad de cosas a favor del comandante. Y mientras este país y su pueblo se mantenga en pie de lucha ante el imperio y el mantenimiento y la construcción de esa liberación total, como el mismo comandante lo dijo en su legado, independencia, bueno, tendremos hermandad y vivirá Chávez para siempre. Para nosotros es un orgullo y realmente un momento muy emotivo poder estar albergando esta exhibición. Además venimos de escuchar una conferencia maravillosa sobre cómo fueron todos estos 14 años del paso del comandante Chávez por la historia latinoamericana, por la historia mundial. Y un orgullo también de ver cómo la Argentina y cómo nuestro presidente Kirchner y nuestra actual presidenta también fueron formando parte de un proceso que es lo que hoy podemos hablar con mucha naturalidad de la patria grande, pero que no mucho atrás era casi una utopía, ¿no? Entonces, bueno, nada, para esta casa, que es un espacio para nuestra identidad y la identidad latinoamericana, realmente es muy emotivo poder hoy ver en una apretadísima síntesis estas fotos del paso del comandante Chávez por esta vida y como ellos dicen, no nos han dejado ni Néstor ni él y siguen guiando, bueno, el camino de muchos de los que estamos aquí.